Una amplia piscina recreativa, un polideportivo para las nuevas promesas del deporte y un skatepark son las novedades del club metropolitano Jockey Yupanqui. La obra ubicada en el distrito de Los Olivos es presentada por nuestro burgo maestre, quien promete el inicio de más clubes en Lima Metropolitana. La visión nuestra es que todos estos clubes, que son más de 11 y serán 13 porque justamente el día de ayer Lucho Molina me ha asegurado dos clubes más, dos clubes más. En un trabajo coordinado con CERPAR, la Municipalidad de Lima entrega esta obra en su totalidad para el servicio de la población. Para que los hijos sean deporte, que estén acá en actividad, todos los niños y que aprendan mucho, porque la juventud es la vida. Grandes son los beneficios que ofrece el deporte, fomenta el respeto, el compañerismo y la disciplina, valores que nacen en los espacios del club metropolitano para las nuevas generaciones.